Saludos y agradecimiento. Aunque normalmente uso lentes oscuras en la noche, hoy me las quitaré por ustedes. Y tengo informada que lamentablemente hoy estoy por mi cuenta. La razón es que mi madre recientemente de internet y tengo que computarse. Ok, empezamos con la revisión del trabajo de Kraftwerk. Kraftwerk, también conocido como Johan Andersson, se unió a los foros el 15 de diciembre de 2009. A las 13 horas, con 36 minutos, y 58 segundos. Esto fue un jueves poco tiempo después del anuncio público del Mandelbulb en Slash.org, el cual se hizo el domingo 15 de noviembre del mismo año y que fue lo que desató todo el éxito en los foros. Kraftwerk. Uso entonces su conocimiento sobre arte obtenido tras trabajar en fotografía, para crear decentes iluminaciones en sus primeros posts. Por aquellos días no había disponible un software realmente cómodo, pero él se las arregló para crear los colores y vistas geniales del Bulb. Su primer asesoramiento real al arte apareció medio año después de su entrada de los foros en junio del 2010. Esta serie de trabajo se llamó Generador de Aliens, el resto del año lo paso haciendo capturas de los fractales básicos y variantes del Generador de Aliens, siempre manteniendo una perspectiva e iluminación de alta calidad. Para finales del 2010, los reproductores de fractales híbridos ya estaban disponibles y para el 2011, Kraftwerk produjo la imagen Avispa Troll, ganador de un premio. Con esto no solo gano la competencia anual de fractalforums.com el mismo año. Sino también la competencia anual de fractales Benoit B. Mandelbrot. La imagen fue incluida en el primer calendario de fractalforums.com publicado en 2011. Fue entonces que él empezó a jugar un poco con pequeños objetos colocados sobre sus imágenes. Uno de los primeros fue el pequeño avión colocado sobre un fractal. Seguieron muchos de estos objetos como pequeñas personas colocadas sobre imágenes fractales. Claramente, Kraftwerk es una entusiasta de la complejidad. No obstante, en 2011 creó algunas fractales minimalistas, demostrando su gran técnica en iluminaciones y formas. Este acerzamiento al minimalismo lo lleva entonces a producir la serie que sirvió para el slogan del calendario 2012 de fractalforums.com. El programador, el artista y el matemático. Esta serie de imágenes no sobrevalúan la complejidad, más bien el juega con perspectivas, sombras, neblinas y colores. Para finales de 2011, estaba ya tan experimentado en la creación de imágenes fractales que realmente hizo arte de manera continua. Durante este año, publicó la flamante cantidad de 115 imágenes que fueron obras de arte especialmente destacadas. Comparado con sus 69 lanzamientos en 2010, el casi dobló su nivel de producciones. Este año ha publicado 95 imágenes hasta ahora, en las cuales ha establecido su ello personal de poner títulos realmente largos. Una de estas imágenes será incluida en el calendario de este año. Así que, echen un vistazo a su trabajo, pues constantemente está lanzando material sorprendente y ha tenido también una exitosa exposición en Suecia. Este año, junto con otro gran artista de los foros llamado Jeremy Brunet, Kraftwerk vende copias sencillas de sus impresiones de mejor tamaño, creando de esta manera un arte altamente valorado. Esto es todo respecto a Kraftwerk. Echemos un vistazo ahora sobre imágenes en movimiento inspiradas también por fractales. Y el primer video en esta sesión es el fractal barroco de 10 minutos hecho por usario Brunet en los foros. El número, el tema como, el video más largo que he hecho hasta ahora. ¿Qué es? Es una compilación de sus exploraciones. En un fractal que estaba revisando recientemente, 10 minutos es bastante largo para un video sobre fractales. Las imágenes coloridas y la música de estilo barroco realmente se acoplan en este video. Él estaba pensando en un gran catedral cuando cumplió este video. Y es por eso que escogió la música de estilo barroco. Denle una mirada y disfruten los colores y lugares que nos presenta. Y el segundo video que me gustaría mostrarles es patadas cortas, hecho por Ul, el usario Schiltzer. Él ha compilado un buen video a 270 y 100p para resolución con sus producciones recientes. Está ambientado con un fuerte beat técnico. Y hace una buena demostración de que es posible crear cuando jugamos con los portales híbridos. Y los objetos creados con ellos, estructuras puntillagudas y formas rectas de arquitecturas, están a la parte de estructuras piramidales. Mirenlo y dejen que su mente fluya. Y el último que me gustaría mostrarles es el rapsodía de novembro de 2011 por Tauros. Usario bien conocido en los foros. Tauros ha colaborado en el primer calendario de fracalforos.com y ganó la competencia de películas este año. El invierte mucho trabajo en sus proyectos, enfocando en patrones en un editor de texto para crear patrones más suaves a través de un objeto que siempre se deforma. Ul tiene su fractal favorito y constantemente está jugando con él para sacarle el mejor provecho. Este video es realmente uno de los más viajados que he visto porque es extraordinariamente largo con algunas partes sorprendentes. Personalmente me encanta la parte en la que hace un zoom hacia afuera de la imagen del calendario 2011, dando una gran impresión de lo que hay alrededor de ella y cómo luce realmente la estructura que está explorando. Ahora, es afín para las películas y ahora quiero presentarles un poco de arte de la escena demo. Usario los tiempo real. Puesto que soy miembro de esta escena del compudo desde hace años, la escena demo en tiempo real me encanta muchísimo. Y recientemente estuve en la fiesta Evoque, aunque tristemente los fractales no son realmente apreciados en la escena. La mayoría de los artistas demo simplemente no entienden todas las posibilidades de trabajar con fractales híbridos. Hay algunos artistas que nadando contra la corriente hacen lindos fractales a la marcha de rayos, pero dado que sólo están usando el enfoque estándar de la fórmula sencilla el potensos de los fractales en la escena demo, Así que, antes de mostrarles algunos ejemplos en tiempo real destacados de fractales usados en la escena demo, tengo que leer un mensaje de nuestro amado administrador de los foros. Ya que, Christian, no puedo asistir al Evoque de este año en Colombia, Alemania. La mensaje del administrador. Bueno, querida escena demo, en los ochentas estuvieron presionando fuente para obtener el mayor provecho de los sistemas de compudo disponibles. Hoy en día 1 crean material artístico extraordinario, música sincronizada con lo visual. Pero, ¿creen que están levando al límite a los computadores actuales? No creo. Hace algunos años hablo con mi más apreciado codificador en la zona, el caos de la cordura, actualmente Fabrausch. Y me comunicaba las mismas excusas que escucho en mucha gente de la escena cuando se trata de fractales. Los fractales son aburridos, siempre se ven iguales. Solo porque su conocimiento está limitado al manglebrot en dos dimensiones, y ignoran la existencia de los híbridos. Los invito a echar una mirada en la noticia 4, en la que se muestran los fractales híbridos. Por favor, por favor, contáctenme. Si alguno de ustedes quiere hacer una declaración del arte fractal demo, déjenme darles una corta explicación del porqué especialmente los fractales híbridos no inducen a tiempo adicional de cálculo. Los híbridos son geniales para ustedes, maníacos del tiempo real, pues traen un parámetro de espacio extendido sin incrementar el tiempo de cálculo. La idea es simple. ¿Tienes una fórmula implementada que vas iterando? ¿Por qué no cambiar los parámetros en cada iteración? Este método se llama híbridos por alternación. Así que, quiero ver intros de 4K usando fractales híbridos pueden hacerlo simplemente lo ignoraban hasta ahora. Ok, después de este no tan pequeño mensaje de nuestro administrador, calmemos y vayamos a mi pequeña presentación de los fractales que he usado en la escena demo. El primer demo que voy a promover es el INTRO 4K HARD FADRATED del acronyme ANALOGICAL. Su implementación de marcha de rayos incluye grandes implementaciones de iluminación y neblina en tan solo 4KB. No estoy seguro de qué tipo de fractales usan, pero parece ser algún tipo de mandelbulb híbrido con las cuerdas saliendo de los bulbos y creo que algunas influencias del mandelbulb están presentes también. Aunque no animan los parámetros, sus recorridos con la cámara son simplemente geniales. Y considerando la asombrosa música de fondo en solo 4KB, es un trabajo notable. Disfrútenlo y si no creen que es un intro de solo 4KB, descarguen el archivo por ustedes mismos y corranlo. Este intro ganó la competencia de su categoría en la revisión de la fiesta demo 2002 en Saarbrücken, alemán. Y el segundo es un demo con todas las funciones creado por él a mí para ser desconocido crew Still, el cual creo que ganó la fiesta los geeks pueden bailar en Berlín en 2011. El demo incluye una asombrosa banda Zanova y usa fractales de una manera difícilmente reconocible como fractales. El principal fractal que usan está basado en la calle sorprendente. El fractal estructuras tipo ciudad que generarán una maravillosa impresión. Pero este demo no solo consiste en fractales, pues si los emplean pero de manera muy sutil. La mejor parte del demo consiste en sistemas de partículas flotando al rededor y deformando en objetos predimensionados. Dando la impresión de una ciudad en explosión. Gran trabajo Still. Pues bueno, esto es todo para hoy, pero tengo una petición personal para ustedes demos. Por favor, incluyanos en sus agradecimientos cuando hagan uso del Mandelbulb, el Mandelbox o los fractales híbridos, puesto que somos la razón por la que ustedes pueden usarlos y deberían usarlos. Y esto es todo, muchas gracias por la vista y ver al próximo. Adiós.